El presentador y animador de TV Nelson Javier sufrió hace 20 días un derrame ocular en su ojo izquierdo. Así lo confirmó al portal en segundos.do, donde expresó que su visión se encuentra entre un 20 a un 25% de su alcance. Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular. Es primera vez que hablo de esto. Yo perdí un 80% de la visión del ojo izquierdo. Todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho. Ahora mismo mi vista está en un 20 a un 25%. Yo tengo que ir a Estados Unidos. Tengo trabajo con cardiólogos. Estaré en el hospital Montesinaí de Nueva York y estaré evaluándome. Manifestó la figura principal de Buena Noche que se transmite por el canal 29 en Santiago. El cocodrilo reveló a en segundos.do que por tales motivos suspende los planes que tenía de presentar una nueva propuesta televisiva los sábados desde Telemicro, en la que se enfocarían en llevar entretenimiento y ayudas sociales. Yo no puedo sacrificarme ahora mismo. Lo sabe el presidente. Lo sabe Gómez Díaz. Lo sabe mi familia. Y he sufrido mucho esto porque hace tres semanas atrás yo tenía las fuerzas para estar ready y hacer un proyecto de televisión de calidad. Yo sabía lo que iba a hacer. Pero no me voy a morir antes de hacerlo. Expresó al tiempo que extendió el agradecimiento a todos los productores de televisión que se interesaron en formar parte del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!